El gozo que tengo ahora, del odio Cristo estoy en victoria Bendeciré a Jehová, con su misericordia y fidelidad Súbele el volumen mi arma Con gozo y alegría la valente corazón Con gozo y alegría la valente corazón Porque el gozo de Jesús Cristo es remedio para el corazón Porque el gozo de Jesús Cristo es remedio para el corazón De gloria, gloria voy, de victoria yo estoy De gloria, gloria voy, aleluya Y conmigo aleluya, aleluya, alaba Jehová Aleluya, alaba Jehová, aleluya, alaba Jehová El gozo que tengo ahora, del odio Cristo estoy en victoria Bendeciré a Jehová, por su misericordia y fidelidad Con gozo y alegría la valente corazón Con gozo y alegría la valente corazón Porque el gozo de Jesús Cristo es remedio para el corazón Porque el gozo de Jesús Cristo es remedio para el corazón De gloria, gloria voy, de victoria yo estoy De gloria, gloria voy Aleluya, y conmigo aleluya, aleluya, alaba Jehová Aleluya, alaba Jehová Mambo Danzando, danzando, ay Cristo alabando Danzando, danzando, ay Cristo alabando El mundo, todo el mundo Danzando, ay Cristo alabando Danzando, danzando, ay Cristo alabando Esa mano arriba Alabando a Cristo Es así Cuando usted alaba a Cristo, mi hermano Solamente le ve la espalda en retirada al enemigo Y el brinquito, el brinquito Un brinquito, besito para Cristo Y el brinquito, el brinquito para Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música